Hola que tal amigos, mi nombre es Liz, sean bienvenidos a un nuevo video Ay, perdón, perdón, perdón por mis fachas Este, vengo cansada, vengo cansada Si, así es, es la misma ropa del día viernes, si, porque terminé de grabar y me fui hecha la mocha este, a hacer un intercambio de suculentas, pero yo no intercambié o sea, yo a él no le di suculentas no, yo lo que le di fueron las las macetitas que traen las suculentas que hemos ido desocupando durante todo este tiempo esas fueron las que yo le di al chico, así que este, aquí tengo la bolsa dije, dije yo les enseño yo les enseño que fue lo que me dio perdón por el tiradero perdón, perdón miren, ya está se anda saliendo una no sé cómo me las dio bueno, sí, más o menos las vi pero están todas desparromadas pero vamos a ver qué nos dio qué nos dio por el intercambio de de las, ¿cómo se llama? de las macetitas que ahorita les voy a decir cuántas son no me acuerdo exactamente cuántas macetas fueron pero creo que fueron ay, como cuántas habrán sido ya no me acuerdo ay, qué bárbara estoy vean pero yo creo que fueron como unas 120 macetas más o menos más o menos de todas las que hemos juntado que hemos ido desocupando más o menos y pues bueno, miren este es uno de los que me dio este hermoso sedum ay, está bien bonito está bien gordo está bien grande está enorme enorme obvio son más este son suculentas que que no son de ¿cómo les diré? que no son caras no son caras para nada caras ¿sí? porque pues me dijo que más o menos este las las suculentas que él tenía este costaban como 20 pesos que sería como ¿qué será? como un dólar ¿sí? como un dólar para que más o menos se den la idea que eso es lo que ay, perdón pero este lo que costaba miren esto ay, qué bonita miren esta es una siempre viva una uña de señorita le decimos aquí así que ay, pero pero mirenla ay, me voy a ir para acá miren qué bonita está tiene una de hijos por eso la escogí porque nada más me mandó las fotos me dijo escoge las que las que tú quieras entonces yo me fui yo me fui como gorda en tobogán y ya después me dice este ¿cómo me dijo? ¿te pareces? ¿te parece con esas? y yo ¿en serio? porque es que ya le había mandado la captura del otro o sea salió primero mi mensaje o yo creo que se encontraron los mensajes cuando este me dijo cuando me enteré que nada más eran esas y yo ya me emocioné y me dicen no, no te preocupes yo te la llevo y dije bueno, ok gracias entonces esta chiquilla tiene uno, dos, tres cuatro, cinco seis siete siete hijos tiene siete hijos y aparte trae este calanchoe dragomontiana o como se diga aquí lo trae mírenlo siempre ese siempre anda pegado por todos lados pero bueno ya van dos no fueron muchas tampoco crean que hay va a ser un video súper mega largo no este video va a ser súper pequeñín miren esta esta hermosa crásula perforata ay está bien bonita ay qué bonita esta sí no la tengo aquellas sí las tengo pero esta chiquilla no esta chiquilla no la tengo y también igual trae hartos hartos de de este ¿cómo se llama? del ay se me ha visto del calanchoe del calanchoe dragón trae un montón un montón que trae y se nota que ya necesitan un super mega trasplante porque se ve que tienen la tierra súper apelmazada pero las vamos a estar trasplantando este yo creo que en los retos en los retos es donde donde las voy a estar trasplantando ahorita las voy a dejar separadas de mi de mis suculentas de las que ya tengo por si traen algún bichillo o algo las voy a dejar separadas para que no no se vayan a contagiar de o no vaya a contagiar a las mías miren este otro este no sé qué sea la verdad no sé su ID si ustedes saben ahí me lo dejan en los comments se los acerco para que lo vean es como un este como un aloe pero muy pequeñísimo pero no sé qué sea si si sea un aloe o no creo que no no sé qué sea pero bueno ya llevamos cuatro ah miren todas aplastadas las pobres ay esta chiquita miren la pobicita viene toda apachurada esta es un gratosedum Vera Higgins así se llama este hermoso y precioso ay me encantó este gratoseum este tampoco lo tengo no lo tengo y me encantan sus colores miren es un es un color rosita muy bonito es como rosa así es como rosa tirándole al color vino no sé pero pero está muy 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 bonito miren ay qué guapo bienvenido a casa chiquitín miren ay qué bonito déjenme ir haciendo espacito ay miren esta es una 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 tigrina si no una faucaria tigrina es esta miren esta es a las más comunes vean esta preciosidad está hermosa me encanta está bien chula chula de bella chula ay qué bonita y la última porque ya son todas nada más me dio dos cuatro seis me dio siete nada más me dio siete me hubiera dado más vean esta hermosa jagortia y el colado que ya saben que aquí está que se calanchó el dragón ahí está de colado pero esta hermosa jagortia ay esta tampoco la tenía ay qué bonita eres ay está bien chula bienvenida a casa pequeñina bienvenida a casa y pues bueno como era de esperarse y como vinieron todas aplastadas en la pobre bolsa es que saben que aparte de traerla aquí en la bolsa las traía todas en su mochila así que imagínense cómo venían estas pobres este estas pobres suculentas venían todas torcidas las pobres y miren se les cayeron hartas hojitas pero bueno las vamos a poner aquí en sus mismas macetas las vamos a poner a reproducir ojalá que si nos den yo sé que sí porque ellas son muy pero muy prolíficas entonces este próximamente pues tendremos a los bebés vean ando buscando cuál es cuál para ponerla cada una en su maceta ya estas ya no porque estas ya son piedras y hojas que ya venían este secas y que con el ajetreo pues se cayeron y pues ya son todos mis este como se llama mis mis grandes mis grandes intercambios que les parece ay yo estoy emocionada aunque fueron muy poquitos porque la verdad fueron muy poquitos pero sí me emociono me emociono y me encanta ver llegar a casa nuevas plantitas así que nuevas suculentas yo las voy a estar revisando las voy a revisar todas ahora sí que una por una que no vayan a traer alguna cochinilla este o algún bichillo por ahí las voy a estar revisando saben dónde contacté yo me metí a un grupo de facebook en este cómo se llama de intercambio de plantas ahí fue donde me metí y pues siempre y sencillamente subí este la fotografía de las macetitas que yo tenía dije bueno pues si a alguien le sirve pues adelante y ya más o menos les dije este por qué estación del metro las podía entregar yo y pues ya dije bueno si me dan algo pues qué bueno y si no pues ay aunque sea que me den una planta no importa pero ay a ver qué me darán porque la verdad yo no sabía su precio el muchacho fue bien honesto y él fue el que me dijo su precio que al final me dio menos en cuestión de dinero pero dije bueno ya este lo importante es que me va a dar platas este pero me dijo que las macetitas estas así de este estilo costaban unos unos cincuenta y las macetitas así porque yo le di de estas cuadraditas que estas costaban de dos pesos a dos cincuenta entonces que por todas las que yo tenía que pues más o menos eran como ciento setenta pesos más o menos así me dijo entonces pues ya este me dijo ya escoge me mandó fotos y ya me dijo pues escoge las que tú quieras yo más o menos las doy entre veinte y veinticinco pesos me dije bueno si está bien no hay problemas yo escojo pero les dijo yo me fui como gorda en tobogán así que si ustedes tienen este estilo de macetitas o de este otro estilo de macetitas y como yo ya tienen muchas porque andan haciendo macetas igual que yo este ay ojalá que que las puedan intercambiar no las tiren no las tiren porque valen plantas valen dinero miren que yo ni sabía pero valen dinero y valen plantitas y ya ahora sí ya ya me voy ya me despido espero que les haya gustado mucho mucho este pequeño video y si tú ya no estás hasta aquí y te gustó mucho mucho este video déjame un like comenta comparte por supuesto suscríbete a mi canal que tú y yo nos estaremos viendo para un próximo video que estés bien cuídate mucho que Dios te bendiga hasta luego bye bye uy está preciosa es una cosa bella 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 preciosa 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 bienvenidas a su casa mis chulas bellas perdón no peciosa preciosa preciosa reíble